Es muy importante tu carrera, ¿no, Agnel? Sin duda alguna, gracias por la entrevista, por todo, por este espectáculo y por la sintonía. Creo que el gol, el gol tiene mucho, mucho... ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, la verdad que feliz, feliz por el gol, pero creo que el trabajo en equipo fue fundamental en la semana. Y en la semana estaba trabajando, creo que no jugué el primer partido por lesión. Y bueno, el técnico me dijo, te doy toda la confianza para que juegue atrás del punta y te tengo fe que la vas a meter y bueno, así fue. Justamente, por allí tus compañeros dicen que tú dijiste que llegaba ese gol. Johnny también te dijo que te tenía fe. ¿Era algo que estaba casi predestinado entonces? Sí, sí, la verdad que siempre me toca entrar así en los partidos, matar a los decisivamente. Y creo que fue fundamental ese gol y por el trabajo de equipo. Creo que no jugamos un buen partido de local, pero creo que el resultado valió y aquí vinimos a jugar, ¿no? Llegaste para este torneo, te hacía falta un cambio de aire, sin duda, Agnel. ¿Y qué mejor forma de llegar para marcar tu nombre en la historia de este Monagas? Sí, sí, sin duda que hicimos historia. Creo que trabajamos en la semana. Trabajamos en la semana para esto y sin duda que es la primera estrella de este equipo y siempre nos vamos a recordar, ¿no? ¿Qué fue puntualmente lo que te dijo el profe? Te voy a meter, te tengo fe. Te va a quedar uno y con ese gol vamos a ganar. Y que eres prácticamente un útil y te ha tocado jugar muchas posiciones y hoy tú lo dices. Hoy te tocaba otro rol que no es el habitual y cumpliste con un gol. Sí, sí, porque la semana me metió atrás de Blondel. Fue extraño porque sacó a Blondel porque no tenía taco de fútbol para jugar. Estaba entrenando con zapatos y le molestó eso y me metió de nueve, ¿no? Pero veíamos que se acercó Ángel y te decía, tú lo dijiste, tú lo dijiste. Sí, sí, que me iba a quedar una, que el partido estaba fácil. O sea, ellos son contundentes aquí, pero se veían un poco desgastados y por ahí quedó ese rebote, ¿no? ¿Alguna pregunta arriba, muchachos? Sí, más que pregunta, felicitarlo a Agnel Flores por ese gol, por el título. Y también preguntarle qué le decía él a Johnny Ferreira después del gol de Anthony Blondel. Incluso se acercó Christian Flores y tú también le dabas algunas indicaciones. ¿Qué veías tú desde el banquillo, Ángel? No, no, creo que nos ayudamos fundamentalmente todos. Creo que el grupo se ayuda y viendo los espacios, yo por el lateral izquierdo dejaba muchos espacios. Estaba como cansado Caraballo, pero no regresaba con fuerza y por ahí era que teníamos que atacar, ¿no? ¿Alguno más, muchachos? Sí, bueno, Ángel, felicidades. Salías de Táchira quizás por la puerta de atrás. Trataste de buscarte un espacio en Monagas y mira cómo termina este año para ti. Sí, sí, la verdad que los años más lindos también los viven en Táchira, sin duda alguna. El equipo que gané un torneo también, una estrella. Y de verdad que saludo a toda la gente de San Cristóbal, todo por ello también. Y fundamentalmente me abrieron la puerta aquí en este equipo. Y bueno, qué manera de lograrlo así con otra estrella, ¿no? La última, Ángel. Y retomando un poquito lo que le preguntaba Humberto. ¿Se vive con tanta intensidad una final que allí todos en el banquillo son un técnico más? Sí, sí, la verdad que sí, todos aportan, todos comentan, creo que se vive al máximo. Y eso es lo fundamental de jugar las finales. No se juega siempre y creo que esta es una linda oportunidad para que el fútbol crezca. Muchas gracias, Ángel. Gracias a ti. Tuvimos a uno de los grandes protagonistas de esta final, Ángel Flores. Marcó el gol que de momento, que de momento no, a la postra le terminó dando el título. Ahora volvemos a la parte alta y ya regresamos con más protagonistas. Bueno, ahí está.